hola 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 buenas noches hola buenas noches como estamos que tal hola hola how are you good good oh good night good evening everyone good evening welcome 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 bienvenidos cómo están cómo están esos ánimos con frío con calor cómo están con frío y por qué están con frío cuéntenme por qué por qué están con frío acá está viviendo súper fuerte pero refresco porque en la tarde es súper caliente me imagino me imagino ok sean todos muy bienvenidos mi nombre es pedro vásquez y voy a ser su maestro voy a ser su maestro en los siguientes días así que me alegra mucho tenerlos acá yo esperaría que se conecten más ahorita solamente tengo nueve estudiantes y van a ser alrededor de 20 si no me equivoco ok mientras tanto pues me gustaría saber sus nombres de dónde son y luego lo vamos a decir en inglés así que ahora quisiera conocer más de ustedes quién se apunta empiezo yo claro claro sí pues mi nombre es andrea leticia me pueden decir lety estoy de metapan departamento de santa ana oh bienvenida lety mucho gusto gracias alguien más alguien más ok mi nombre es mi nombre es mailing y estoy conectada de distante tecla oh mucho gusto mailing alguien más igualmente ok alguien más buenas noches buenas noches mi nombre es Ebe Ramírez estoy desde Cojutepeque mucho gusto Eber mucho gusto alguien más buenas noches buenas noches mi nombre es Vladimir Rodríguez y estoy de aquí de Soyapango ah ok mucho gusto Vladimir mucho gusto ok alguien más buenas noches buenas noches buenas noches un placer Alejandra Serrano para todos ustedes verdad y pues la verdad son súper contentas para aprender bastante con ustedes oh y estoy desde aquí de Tarta Tecla también oh mucho gusto mucho gusto Alejandra bienvenida ok alguien más buenas noches buenas noches mi nombre es Xiomara Pineda soy de San Vicente ah ok mucho gusto Xiomara bienvenida igual gracias gracias ok quien más quien más quien más estoy dando tiempo mientras sus compañeros se conectan y luego pues vamos a comenzar full English ajá vamos a ver quien más tengo gente de Metapang gente de Soyapango de Santa Tecla San Vicente ajá Cojutepec buenas noches buenas noches mi nombre es Jorge Sánchez soy de Santa Ana y pues un gusto verdad estar acá con ustedes mucho gusto Jorge mucho gusto bienvenido gracias ajá alguien más ajá 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 mientras tanto creo que voy a esperar mientras tanto voy a déjenme compartir algo eh voy a compartir algunas de las reglas que que pues vamos a estar eh que es necesario que que como se llama que nosotros pues podamos tomar en consideración en esta noche y en todas las noches, ¿verdad? ¿Me estoy compartiendo pantalla? ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Yo soy muy poco para andar hablando de mí, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Ok, mi nombre es Pedro Ásquez y soy de Morazán, Chilanga, Morazán, de Salvador, pa'l mundo. Mi formación académica, pues, posee una maestría en enseñanza del idioma inglés y poseo lo que es una licenciatura en enseñanza del idioma inglés también. En la experiencia laboral, actualmente estoy trabajando en la Universidad de Oriente Univo, San Miguel. También he trabajado en lo que es en la Universidad de Binghamton en Nueva York, de donde obtuve mi maestría. También he trabajado en lo que es Manhattan College en en el Bronx, New York. Y también he trabajado en el Centro Cultural Salvadoreño Americano y en el Colegio Cristiano José. Esa es parte de la experiencia laboral. Así que creo que al final de este curso, pues, yo espero que ustedes no vayan a tener penas, sino que estén contentos y felices de haber aprendido algo. Aunque sea un poquito, aunque sea el alfabeto que se aprendan conmigo, yo estoy más que feliz. Pero claro, las expectativas no son esas, ¿ok? La expectativa es que cada tema, pues, que yo enseñe, pues, ustedes aprendan lo máximo. Algunos de los requisitos que vamos a tomar en consideración durante las clases de inglés es lo siguiente. es necesario que ustedes posean un porcentaje de asistencia del 80%. Creo que esto se lo han hecho saber a ustedes, se lo hicieron saber cuando ustedes se metieron a llenar la aplicación y todo el proceso. Algunos de los requisitos que ustedes deben de tener o deben de lograr para poder así ser partícipes del diploma que se les puede dar al final. El porcentaje de asistencia 80% mínimo en conexiones Zoom. El porcentaje de asistencia el 80% en desarrollo de plataformas de ejercicio. Ustedes tienen acceso a una plataforma, ¿verdad? No sé si ya la descubrieron, ya pudieron entrar a esa plataforma. Yo sí pude entrar, pero todavía no estaba habilitado como el curso que nos íbamos a recibir. Ah, ok. Y de ahí no me a meter. Esperaría que si no está abierto hoy, estará mañana, así que por eso no se preocupen, pero ustedes deben de tener el 80% de los ejercicios. conexión diaria de 120 minutos en un programa. En este caso, ustedes saben, son dos horas las que vamos a estar. El otro requisito es que en todo momento ustedes deben tener su cámara encendida. Valga, bueno, en caso de algún problema que, no sé, puede ser que esté lloviendo, ustedes saben, venimos al mes ya lluvioso, puede ser que no esté bien la conexión, hacérmelo saber, ok, puede ser que a veces mejore la recepción con la cámara apagada y eso es de entenderse, pero para ello, pues yo, a mí me gustaría que usted me haga saber eso, verdad, en caso de no tener su cámara encendida. En mi caso, pues usual, en mi caso, pues usualmente, bueno, no sé cómo, cómo está la recepción, ahorita está bien o está cortada, no sé, un poco cortada. En mi caso, ahorita fíjese que está lloviendo acá en Santa Tecla, pero solo está cortada como la imagen de la cámara, pero el audio sí está bastante bien. Ah, ok, no sé si a los demás me pueden escuchar bien o se escucha cortado, es por lo mismo, ¿verdad? Yo escucho perfectamente. ok, ok, eso es lo más importante. En cualquier caso, yo les pido de favor, mientras esté dando la clase, si usted no me escucha o algo que no se escuchó o se cortó, hacérmelo saber, de esa manera, pues para mejorar la calidad de audio, puedo apagar mi cámara un momento para agarrar una buena señal y luego pues encenderla. Entonces, cámara encendida en todo tiempo, además, por favor, agregar su nombre completo, su nombre completo acá en la plataforma. La asistencia va a ser tomada dos veces por sesión. Pues, si usted ha visto ahorita, pues, tomen en consideración lo siguiente y es que los primeros diez minutos los voy a tomar como asistencia. Así que puedo esperar cinco minutos si le agarro la tarde o máximo diez minutos quizás si le ha agarrado la tarde por X o Y motivo para poder entrar a la clase a las ocho y diez. Consideren esto, por favor, a las ocho y diez, pues, yo estaré pasando asistencia. Es decir, después de las ocho y diez, la próxima pasada de asistencia sería a las nueve. A las nueve porque debo de pasar dos veces la asistencia y máximo tres veces. La última vez, pues, podría ser a las ocho, quiero decir, a las nueve y cincuenta. ¿Ok? A las nueve cincuenta de la noche puede ser que sea la tercera vez que pase asistencia. La otra es actualización de notas a tiempo. Se les solicita, de verdad, que estén al tiempo trabajando en su plataforma y cualquier duda, por favor, hacérmelo saber. Aquí en el grupo de WhatsApp, ahí hay técnicos que les pueden brindar ayuda también. Lo otro es, se les pide una participación activa, ¿verdad? No importa si tienen miedo o no tienen miedo, si tienen pena o no tienen pena, pues, la idea es que ustedes participen y yo voy a tratar de que ustedes traten de participar y se sientan, se sientan cómodos de participar, se sientan confiables, confiados de participar y ese es el objetivo principal y una de las expectativas que yo tengo acerca de ustedes. Así que creo que ahorita son las 8 y 11. En este momento voy a pasar asistencia. Así que si yo menciono su nombre, por favor, díganme presente. En inglés va a ser present. ¿Ok? Present. O mejor dicho, para que sea más fácil, solo díganme here. ¿Ok? Here. Ok, voy a comenzar. Si no escuchas su nombre, pues díganme porque puede ser que por algún motivo no esté su nombre acá. Vamos a ver. ¿Alba Isis López? Sí. Alejandra María Serrano Durán. Vania Raquel Peraza. Ok. Carlos Blavimir Rodríguez. Here. Francisco Sánchez López. Here. Eber Giovanni Ramírez Cosme. Present teacher. Ok, good. Imelda Xiomara Pineda Castro. Jorge Antonio Sánchez Quiñones. Here. Here. Ok, wait. Imelda, ¿está acá Imelda? Here. Ah, ok, ok. Ok, perfecto. José Manuel Arevalo Castillo. Here. Catherine Daniela López. No está, ¿verdad? Bueno. Ah, Crisia Guadalupe Miranda. No está. Ah, Mayli Betsabe Guevara. Here. Ah, good. Ah, Néstor Giovanni Jiménez. No está. Ah, Oscar Noé Magaña. No está. Eh, Osvaldo Ernesto Tomar. Present teacher. Ok, good. Ah, Sandra Leticia Peraza. Here teacher. Ajá. Ah, Verónica Argentina García. No está. Eh, Verónica Lizette Vizcarra. Here. Ok, good. Ah, Wendy Leonor Aguilar. No está. Y por último. Present. Oh. ¿Quién está ahí? Wendy. Wendy. Ah, ok, good. Sí. Y por último, Wilber Ernesto Pineda. ¿No está Wilber? Ok. Ok. Perfecto. Ah, hay alguien que no lo mencioné y quizás está acá y no lo mencioné. ¿Alguien? No. Ah, teacher, no sé si me escuchó cuando pasó lista porque tuve una interferencia ahí con una llamada. Eh, déjeme ver, Osvaldo, 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 ¿Nombre completo, Osvaldo? Osvaldo Ernesto Tobar, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí lo tengo acá. Ok. No worries. No. All right. Ok. So, welcome, everyone. Welcome to the English class. Ok. So far, I don't know your English level. No sé su nivel de inglés. And that is something that I'm going to identify today. Ok. No sé si es principiante de cero, cero, cero. Like, no sé nada, teacher. Yo vengo de cero aquí. ¿Quién viene de cero? De cero cerito, como decimos. Vamos a ver. ¿Quién viene de cero? Que no saben nada. ¿Alguien o todos? Yo. Ok. Who is yo? Who is yo? Yo vengo de cero. Ok. Xiomara Pineda. Ok. Good. ¿Alguien más que venga de cero, cero? Yo también. Maylee. Ok. Good. Wendy. Sandra. Yo casi. Porque la verdad es que yo no recuerdo casi nada. Ok. So, no worries. Ok. Listen. I know many of you knows a lot of English. And probably, probably you are a very good English speaker. But I would like you to do your best in this class. Ok. Yo quiero que den lo mejor de ustedes. Y si hay algo que no le entienden, please ask me. Say, hey, teacher. Teacher. I need help. Necesito ayuda, teacher. Por favor, ayúdeme. Ok. I'm here to help you. Estoy aquí para ayudarles. Ok. Voy a compartir pantalla en este momento para comenzar la clase. Ok. Pueden ver, pueden ver la pantalla. ¿Sí? Yes. Can you see the screen? Yes. Yes. Ok. So, the topic for today is, it's nice to meet you. Ese es el tema para hoy. It's nice to meet you. Ok. Ese es lo que vamos a hablar hoy. And it's nice to meet you. Cómo saludar, cómo presentarse, cómo aprender vocabulario acerca de saludos. Eso vamos a estar aprendiendo hoy. También vamos a estar aprendiendo lo que es el verbo to be. Yo sé que están muy familia, muy familiares con el verbo to be. Creo que sí, ¿verdad? El verbo to be. Entonces, vamos a estar aprendiendo a cómo expresar oraciones con el verbo to be en positivo, afirmativo y negativo. Y también vamos a aprender a cómo decir, cómo saludar, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos para hoy. Aprender cómo saludar. Ok. Porque alguna de las expectativas, y esto se lo voy a mencionar, alguna de las expectativas es que a mí me gusta que ustedes trabajen en parejas, que trabajen en grupo, que pregunten. ¿Cómo se dice esto, teacher? ¿Cómo se dice lo otro? Esa es una expectativa que tengo. Así que yo espero que ustedes, pues, me pregunten. Pregúntenme, por favor. Teacher, yo no sé cómo se dice esto. ¿Cómo se dice? Ask me, please. Ok. Por ejemplo, la primera expresión que vamos a aprender hoy. Ya, ya vamos a enseñar las expresiones. ¿Cuál es el objetivo para esta noche? El objetivo es que al finalizar la clase, ustedes van a ser capaces de usar. Esperemos. Que ustedes van a ser capaces de usar, van a decir oraciones en positivo y oraciones en negativo. Ok. Quizás el primer día de clase lo van a sentir así como un poco, no sabemos, como bien raro. Pero créanme que ya a partir del segundo día, en tercer día, ya van a ir agarrando el hilo. Y vamos a decir very quickly. Vamos a trabajar very quickly. Alright. Ok. Ok. Vamos a presentarnos ahora en este momento. Ok. We said it in English. I mean Spanish. Ahora lo vamos a decir en inglés. Ok. And look at this example. Ok. This is the first example. My name is... What's my name? What's my name? Vamos a ver si alguien se acuerda. What is my name? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Pedro Vasco. Ajá. Pedro Vázquez. ¿Cuál es mi nombre? Ok. Ok. Mi nombre. My name is Pedro Vázquez. Good. Ahora, miren esto. I live. ¿A dónde vivo? I live. ¿A dónde les dije que vivía? I live. In Morazán. In Morazán. Ok. I live in Morazán. Oh. No les he dicho cuántos años tengo, ¿verdad? Pero eso vamos a aprenderlo a decir hoy. I am. ¿Cuántos años me calculan ustedes? I am. ¿Cuántos años? Treinta. Treinta. Ok. Treinta. Vamos por ahí. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien que dé más o dé menos? Ajá. Twenty-eight. Twenty-eight. ¿Veintiocho? ¿Alguien? ¿Alguien más? Twenty-eight. Twenty-eight. Well, I'm. Twenty-six. Twenty-six. No. I am. Thirty-one. Treinta y uno. I'm thirty-one. I don't look. I know. I don't look like. No parezco de treinta y uno, pero. I am thirty-one years old. Ok. ¿Qué me gusta? Ahora vamos a ver. ¿Qué me gusta? I like. ¿Ven esta figurita que está acá? ¿La ven? ¿La pueden ver esta figura? Esta imagen acá. Ajá. I like chicken. Ok. Vamos. Ahora necesito un voluntario que me diga. My name is. I live in. I am. Los años que tenga. Y I like. Algo que les gusta. Ok. Así que por favor anoten en un cuaderno. Esas cuatro cosas y luego me las dicen. Vamos a ver quién. Quiero que se presenten. El primero es. Mi nombre es Pedro Vázquez. I live in Morazán. Yo vivo en Morazán. I am thirty years old. Yo tengo treinta y un años de edad. Y I like chicken. Me gusta el pollo. Vamos a ver. Quiero que lo hagan con la información de ustedes. Y si en caso quisiéramos cambiar como donde dice I like chicken. Oh yes. En este caso. Este es mi ejemplo. Este es acerca de mi ejemplo. I like chicken. Este es mi ejemplo. ¿Cuál será el ejemplo de ustedes? ¿Cómo se dice pasta? ¿Pasta? ¿Pasta? Lo mismo. Pasta. Se dice lo mismo. ¿I like pasta? I like pasta. Exacto. I like pasta. Y en mi caso que tengo veintiuno. ¿Cómo se pronuncia del veinte para el? Oh, twenty-one. 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 Yes. Twenty-one. Vaya, entonces voy a intentarlo yo. Oh, ok. My name is Maylene Guevara. I like Santa Tecla. I am twenty-one years old. Ok. I like pasta. Ok, good, good. Ok, me gusta el ejemplo, solo de que ahorita pues lo que vamos a hacer es llenarme esto y luego lo voy a poner en grupo para que me trabajen. En grupo se van a presentar. Ah, ok. Ok, but thank you Maylene. Thank you. Ok. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Any question? No. Déjeme ver, ahora estoy buscando un... Sí. Ok. No. Gracias. 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 ¿Y aquí? Mireia, vení. ¿Raúl? Hola, Mireia, que me venga a ayudar Necesito ponerlo mío Así, mira Necesito ponerlo, aquí puse ¿Cómo le hago para la segunda línea? ¿Dónde lo voy? Creo que Ahí es para enviar ¿Y por qué tienes que mandarlo en segunda línea? Así, en ese orden Tengo que mandarlo ¿Y si le das aquí, segura? Ah, sí, porque ya mandé uno Y así se fue Mira, ahí pasó con él Ahí está la cámara encendida Decime ¿Puedes? 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 Gracias por ver el video.